Hola y saludos a todos, en esta ocasión te traemos un clip super rápido, en el cual te platicaremos sobre una bellísima modelo, nos referimos a la linda Lazy Channing, si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo, comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo, y los invito a convertirse en miembros del canal, y tener acceso a clips privados. Lazy Channing, es una hermosa ex actriz y modelo norteamericana, nació un 31 de enero de 1992, en California, Estados Unidos. Recuerda, que puedes convertirte en miembro del canal, de esa manera podrás tener acceso a clips privados, te esperamos.